Samara Lobatón volvió a sorprender a sus seguidores de Instagram al mostrar su nueva apariencia luego de someterse a unos retoquito estéticos en el rostro. La influencer se dejó ver tras sus arreglitos en los labios y nariz durante el magazine de Panamericana TV. Los conductores comentaron sobre el nuevo look de Samara. El popular metiche no tuvo piedad y criticó a la hija de Melissa Klug, a quien no considera una mujer atractiva. ¿Qué dijo metiche sobre Samara Lobatón? Sin embargo, el conductor de espectáculos volvió a soltar sus dardos contra Samara Lobatón. Por otro lado, el conductor de Amor y Fuego también lanzó su fuente crítica a la influencer. La Zacachaira hace uso de su canje navideño. Ni el pavo de la Klug tendrá tanto relleno, comentó Rodrigo González luego de ver el nuevo retoquito de Samara Lobatón. En su cuenta de Instagram, el popular peluchín no pudo hacer ajeno al chisme del momento y soltó todos sus rajes sobre la hija de Melissa Klug. ¿Y tú, qué opinas del cambio que se hizo Samara Lobatón? Deja tu comentario debajo de este video.